¿A dónde crees que vas? A festejar el cumpleaños de nuestra hija. Sabes muy bien que si no pagas lo que debes del juicio no puedes verla. Por favor, Romina, déjame pasar, ¿sí? Mira, es el cumpleaños de nuestra hija, por favor. Ya te dije que no. Y no me hagas que llame a la policía para que te saque de aquí. Mira, mira, está bien, mira. Esto es todo lo que tengo y no me importa dártelo con tal de ver a mi hija. ¿Con estas migajas piensa que le vas a alcanzar todo lo que necesita tu hija? Ahora mismo voy a llamar a la policía para que te saque de aquí. Mira, ¿sabes qué? No me importa lo que hagas. Yo le prometí a mi hija verla en su cumpleaños y eso voy a hacer. Voy a cumplir mi promesa, así que con permiso. Estas son las mañanitas que cantaba El rey David A las muchachas bonitas En las cantamos así ¡Papito, llegaste! Claro que sí, mi amor, como te lo prometí. Gracias, papito. Te amo mucho. Yo te amo muchísimo más, mi amor. Ven, prendamos la velita, ¿sí? Esta ya no sirve, pero esta sí. Primero una canción. Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Ahora sí, mi amor, prende la velita. Pero primero piensa un deseo. Piensa un deseo que quieres que se haga realidad, ¿sí? Cierra los ojitos y sopla. Ahora sí, sopla la velita. ¡Bien! Él es señor oficial. Llévesela por robar, ¡pero lléveselo! Tenga la onda, caballero, por favor de acompañar. Pero oficial no cometió ningún delito. ¿Cómo que no? Tienes días de visitas programadas y este no es tu día. Además, no pagas la pensión de tu hija. Ah, ¿hablas de los días que tampoco me dejas ver a mi hija? Porque no pagas. Por favor, caballero, tenga la onda de retirarse. Otro día la visita a su hija, evites inconvenientes. Sí, cuando pague todo. No se lo lleve, por favor. Solo es un día que quiero celebrar con él mi cumpleaños. ¿Te das cuenta de lo que estás causando? Ah, ahora soy yo la mala de la película. ¿Te acuerdas cuando estaba embarazada de Romina y me dejaste abandonada? No hace falta que me lo recuerdes. Yo viviré arrepentido toda mi vida por eso. Por no estar con ella los primeros días, los primeros años. Pero quiero remendar mi error. Ah, ahora sí dices para remendar tu error. Cuando antes pasabas disfrutando con mujeres y yo criando a mi hija sola. Por favor, Romina. Mira, éramos muy jóvenes. Yo tengo que aceptar que no tenía la modalidad suficiente para estar en cargo de mi hija. Sí, lo sé. Por eso no le pagas la pensión a tu hija. No, estás muy equivocada. No es por eso. Es porque, como ves, no tengo trabajo. Pero te juro que cuando tenga, en unos meses te pagaré hasta el último centavo. Incluso más. Todo por mi hija. Ah, pero para darte tus gustos sí tienes. Pero para dar la ruminita no. Qué tacaño que eres. Mira lo que le traes. Papá, por favor, no te vayas. Por favor, señores. Lo conveniente sería que arreglen sus problemas sin que la niña esté presente. Tiene razón, maestra. No se preocupe. Me retiro. Con permiso. No, papá. No te vayas. Por favor. Escúchame, mi amor, ¿sí? Mira, yo te amo con toda mi vida y nunca vas a estar sola. Yo siempre voy a estar para ti. Papá, ¿te puedo hacer una pregunta? La que tú quieras, mi amor. ¿Por qué te fuiste, papito? Respóndele. Porque a veces las personas adultas tomamos decisiones equivocadas, mi amor. Y no pensamos claramente. ¿Y por qué te separaste de mi mamá? Porque cuando dos personas ya no se quieren es mejor separarse por el bienestar de todos. ¿Y tú si me quieres, papá? Claro que te quiero, mi amor. Yo te amo con toda mi vida. Eres lo mejor que me ha pasado en mi mundo. Sé que no he sido el mejor papá del mundo, pero quiero aumentar mis errores. No estuve contigo en los mejores momentos de tu vida. Cuando naciste. Cuando diste tus primeros pasitos, mi amor. No pude ver tus manitas tidas chiquitas sobre las mías. No pude estar presente en tus primeras palabras, tus primeros pasos. No te pude llevar a la escuela y contarte un cuento cuando tú eras chiquita. Pero quiero que sepas que estoy muy arrepentido por todo. Pero quiero que sepas y que tengas presente que yo te amo con toda mi vida, mi amor. Papá, ya no estés triste. Tú para mí eres el mejor, el mejor papá del mundo. Te amo mucho, mi amor. Yo también, papá. Recuerda que siempre voy a estar para ti en todo momento. Cuando tú me necesites, yo voy a estar, te lo prometo. Sí, trabaja para que puedas pagar la pensión de tu hija. Ya, doctora Romina. Disculpe, maestro. Caballero, lo acompaño hasta la salida. A la onda. Gracias, oficial. Con permiso. No, gracias. Mi amor, mira lo que te compré. Mi vida, mira, aquí tengo una gran sorpresa para ti. Ábrelo, mi amor. No me voy a abrir. Más bien, me voy a ver las cosas para irnos a la casa. Ahí déjalo. Pero, ¿qué le pasa? Romina, ¿puedo decirte algo? Sí, dime. Creo que te estás equivocando. ¿Por qué? Con la relación que mantienes con el padre de tu hija. Pero es verdad, él no paga la manutención y viene así. Se acerca a mi hija como si fuera un ángel. Pero eso es el pasado, Romina. Él solo viene a ver a su hija. Que no muchos padres que dicen llamarse padres lo hacen. Sí, pero no paga la manutención y por eso no puede verla. Yo lo sé, pero la única que sale perdiendo cuando ustedes se pelean es tu hija y ella no se merece eso. Pero entonces, ¿quién va a pagar la manutención? Créeme que lo único que necesita esa niña es a su padre. ¿Cuánto hubiera dado yo que mi padre estuviera así de presente como él está de su hija? ¿Qué? Sí, yo crecí sin un padre y sé lo que se siente tener ese vacío. Por eso no puedo permitir que no le permitas a tu hija tener un padre presente. Pero dime qué hago si no paga. Ese es un problema de tú y tu ex marido. La niña no tiene por qué pagar los platos rotos. Dale la oportunidad de tener a su padre. Tienes razón. La única que va a salir perdiendo es tu hija. Dile a mi hija que me espera aquí. ¿A dónde vas? A solucionar esto. Venga la onda, caballero. Puede retirarse. Gracias, oficial. Gracias a usted. ¿A mí? ¿Pero a mí por qué? ¿Sabe qué? Irónicamente, yo tengo una hija. Me avergüenza decirlo, pero yo no voy a visitarla a pesar de que su madre me insiste que vaya a verla. En cambio, usted, que sí quiere ver a su hija, su ex esposa no se lo permite. Mira, le doy un consejo. Debería ir a ver más seguido. Los niños no son culpables de nuestras malas decisiones. Nunca es tarde para inmandar un error. Sí, hoy lo acabé de entender. Muchas gracias. Puede retirarse. Muchas gracias. Con permiso. Con permiso. Raúl. ¿Qué es lo que quieres? ¿No te bastó con lo que pedíamos adentro? No vengo a discutir, solo vengo a pedirte disculpas. ¿Qué? Sí, no voy a negarle la posibilidad de tener un padre a mi hija. ¿Pero qué te hizo cambiar de opinión? La maestra me hizo entrar en razón y la verdad que con nuestra relación que no funcionó, mi hija no debe pagar por todo lo que hemos hecho. En serio, muchas gracias. Sí, puedes visitar a mi hija las veces que tú quieras. Podemos hablar y coordinar qué día puedes ir a verla. Te agradezco mucho, en verdad. Perdón por nuestro pasado, en serio. Sí, éramos niños inmaduros, pero ese es tema de otro día. Vamos a celebrar el cumpleaños de nuestra hija. Muchas gracias, en verdad. Y te prometo, te juro que te pagaré hasta el último centavo. No te preocupes. Vamos. Gracias. Mi amor, ven para que comas pastel. No quiero. Pero qué rico pastel. ¡Papito! ¡Papi! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Romillita, que nos cumplas feliz. Sompleaños, mi amor. ¡Bravo! 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 ¡Gracias!